Salen libres los dos hermanos Claudio e Israel Katzin, conocidos en la colonia Emiliano Zapata como Los Gatitos. La juez penal de primera instancia en la isla dijo que ambas personas pagaron una fianza de poco más de 4 mil pesos para obtener su libertad, ya que el delito que cometieron según a su criterio no eran graves. La juez dijo que solamente el hermano que recientemente salió de la cárcel está siendo procesado por ser una persona reincidente. Ahorita estamos ya en el desahogo de pruebas, la defensa pidió varias probanzas, declaraciones testimoniales, careos, una inspección judicial en el interior del domicilio de esas personas donde ellos refieren que sucedieron los hechos y no en la calle como refieren los agraviados, están en el desahogo de las probanzas. Ellos dos salieron en libertad ayer, el día de ayer, pagaron una fianza de más de 4 mil pesos cada uno. Ellos solicitaron el beneficio de su libertad caucional y la ley se los prevé y les concede ese beneficio cuando se solicita porque estas dos personas son primos delincuentes, no son considerados como delincuentes reincidentes porque no tienen sentencia alguna, es primera vez que se les pone a disposición de esa autoridad. Licenciada, ¿qué pasaría en un momento dado de continuar con sus desmanes estos jóvenes? Pues de continuar con sus desmanes, ya si ellos llegan a ser reincidentes, se suscitaría lo mismo que con el hermano mayor que por el momento se le negó la fianza correspondiente por ser un delincuente considerado como reincidente. Lo mismo estaría procediendo, ya llegará el momento de que ellos no tengan el beneficio de la libertad caucional pero mientras la ley lo prevea y lo determine si tendrían que estar saliendo en libertad al hermano si ya tiene varios procedimientos hasta que llega el momento en que no puede salir libre bajo fianza pero tomando en consideración que la persona, el mayor de ellos fue consignado únicamente por el delito de ella en la miente morada ese es un delito no considerado como grave por la ley pero sin embargo por los antecedentes que tiene se le negó la libertad caucional. Abundó que estos dos personajes resultaron con varias lesiones con machete tanto en la cabeza como en otras partes del cuerpo por lo que de acuerdo a comentarios de los propios inculpados pondrán las denuncias correspondientes ante la autoridad para que sus agresores sean juzgados. Es que ellos refieren que fueron agredidos en el interior de su domicilio y entre las pruebas que presentó la defensa están las fotografías de la hija de una niña de 7 años que también salió lesionada en el desmán fotografías del interior del preyo donde hay huellas y hay sangre en el interior y estas personas refieren que fueron agredidas en el interior de su domicilio por parte de los agredidos y también parte de las pruebas que se presentó por parte de la defensa es precisamente la fe de lesiones que tienen cada uno de los dos inculpados o presuntos aquí también ellos manifestaban de que van a interponer demanda pero eso ya es cuestión personal de cada uno porque la querella se pone de manera personal. Con imágenes de Benjamín Carrillo informó Porfirio Ancona.